Hola niños, muchas bendiciones. Vamos a repasar lo que es Excel en esta oportunidad. Excel es un programa para realizar trabajos matemáticos o de cálculo. También es de la empresa de Microsoft y viene ya para instalarlo en la suite ofimática de Microsoft Office. Para encontrar Excel vamos a ingresar al menú de inicio. Ahí vamos a entrar a todos los programas y vamos a ir a la carpeta de Microsoft Office. Si ustedes lo tienen instalado y anclado a la barra de tareas que es aquí, Excel aparece con este icono color verde que tengo yo acá, este es Excel. Y si no lo tienen anclado y lo quieren anclar, yo voy a dar clic en la carpeta que se llama Microsoft Office. Doy dos veces clic y luego voy a encontrar ahí toda la lista de los Microsoft. Microsoft Access, Microsoft Excel. Doy un clic derecho sobre Microsoft Excel y me van a aparecer unas opciones. Y ahí le voy a dar anclar a la barra de tareas para que me aparezca en la barra vertical que yo tengo de acceso rápido en la parte de abajo de mi computadora. Bueno, aquí está un poquito trabado, pero solo voy a dar un clic derecho y me va a aparecer la opción de anclar. Aquí el menú. Y tengo anclar al inicio. Y también tengo anclar a la barra de tareas. A mí me parece desanclar porque yo ya lo tengo aquí, pero yo solo voy a dar anclar. Y ahí voy a abrir Excel. Bueno, esta es la pantalla principal de Excel. Esta es su interfaz gráfica. Está ordenado de la misma manera que Microsoft Word. Yo tengo en la parte de arriba la barra de título que es donde me aparece libro 1. Aquí ya no es documento. En Word nos aparece documento 1. Aquí ya es libro 1 y el nombre del documento con el que lo vamos a nombrar. Acuérdense que ese nombre va a aparecer hasta que podamos entrar al programa, hasta que ya lo guardemos. Si nosotros no le damos un nombre, no va a aparecer ahí el nombre. Luego tengo los menús o las pestañas que es archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Esto ya cambia. Dato, revisar, vista, programador y acróbata. Y tengo automáticamente estamos ingresando. Cuando ingresamos al programa aparece el menú de inicio o la pestaña de inicio que, al igual que Word, está ordenada por grupos. El grupo portapapeles, el grupo fuente, grupo alineación, grupo número, grupo estilos, grupo celdas y grupo modificar. Cada grupo tiene diferentes herramientas para trabajar. Nuestro libro de trabajo se conforma por columnas. ¿Cuáles son las columnas? Las que van de manera vertical. Columna A se nombran por la letra del abecedario. B, C, D, E, F, G, hasta llegar a la Z. Y cuando nosotros llegamos a la Z, les voy a mostrar acá. Cuando nosotros llegamos a la Z, empezamos con la AA, A, B, A, C y así sucesivamente. Tengo infinidad de áreas de trabajo hacia la derecha, que es en columnas, y en filas. Las filas son las que van de manera horizontal y van nombradas por números. Número 1, número 2, número 3. Esas son las filas. Hasta la fila 1,048,576. O sea, que cada libro de trabajo, yo, en cada libro de trabajo, yo puedo trabajar infinidad de cosas. Una, la información de una empresa completa, una empresa multiminaria. Y yo tengo las etiquetas. Que es donde dice hoja 1, en la parte izquierda, en la parte de abajo, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Y a la par me aparece una pestañita con una estrella maría. Esas son etiquetas. Son hojas diferentes. Si yo le doy clic en la hoja 1, por ejemplo, aquí voy a escribir mi nombre. Pero doy clic en la hoja 2, yo ya no tengo nada. En la hoja 3 ya no tengo nada. Y en esta otra etiqueta que tiene la estrella maría, es para agregar una etiqueta nueva. Yo aquí puedo agregar hasta 256 hojas. Bueno, acá, como en la tarea de ustedes dice cambiar de nombre de etiqueta. Solo presiono dos veces clic, borro eso. Y ya puedo hacer el cambio. Por ejemplo, dice. Bueno, les voy a mostrar lo de la tarea. Aquí dice copia la siguiente información en tu cuaderno. Todo esto lo van a copiar lo de la hoja 1, lo de la hoja 2, lo de la hoja 3. Y luego hay una actividad, dice realizar a computadora, imprimir y pegar al cuaderno. Ingresa al programa de Excel e ingresa la siguiente información. Solo lo van a escribir. Selecciona toda la información sin incluir títulos. Selecciona el botón ordenar y filtrar. Grupo modificar de la pestaña inicio. La información se ordena según apellido de forma ascendente de la A a la Z. Bueno. Les voy a dar un ejemplo de esta actividad 1. Apellidos, nombre, edad. Vamos a ver. Apellidos, nombre, edad y materia. Por ejemplo, yo voy a venir a la columna A1. Ah, bueno. Bueno. Al cambiar el nombre de la etiqueta, solo coloco el nombre. No me va a dejar salir si yo no coloco un nombre. Y doy un Enter. Apellido, nombre, edad y materia. Apellido, nombre, edad y materia. Bueno. Aquí yo tengo los mismos menús. Yo puedo seleccionar, doy un clic y arrastro. Yo puedo cambiar el tamaño de fuente. Puedo cambiar el estilo de letra. Le puedo aplicar negrita, cursiva, subrayado. Yo puedo hacer casi lo mismo que puedo hacer en Word. Solo que aquí yo estoy trabajando en una hoja para realizar cálculos numéricos. Vamos haciendo un poquito de cambio. Pero tenemos algunas cosas que son comunes con Word. Si mi columna me queda muy pequeña, yo me coloco en la línea de en medio y yo arrastro. Así hago mi columna más grande. Le doy más espacio. Le doy clic. Le doy clic y arrastro mi mouse. Bueno. Yo ya escribí dos nombres. Y voy a venir, selecciono todos los nombres que yo tenga y voy a venir a ordenar y filtrar. Dice las instrucciones de la tarea. Selecciono el botón ordenar y filtrar. Grupo modificar de la pestaña inicio. Grupo modificar. Bueno, estoy en la pestaña de inicio. Vengo al grupo modificar y ordenar y filtrar. Que es esta A con esta Z. Y me pregunta si quiero ordenar de la A a la Z o ordenar de la Z a la A. Voy a ordenar de la A a la Z. Y si se dan cuenta, automáticamente ya me cambió el orden de mis nombres. Ya me cambió el nombre de mis nombres. Ahora empieza Arana. Primero y Paz. Luego. Entonces se va ordenando alfabéticamente. Dice la información se ordena según apellido de forma ascendente. De la A a la Z. Bueno. Luego dice. Realizar la siguiente en la computadora. Selecciona toda tu información incluyendo los encabezados o títulos. Dar formato como tabla del grupo estilo de la pestaña inicio. Bueno. Voy a dar clic aquí en mi tabla. Selecciono. Aquí tengo el grupo estilos. Y dar formato como tabla. Solo es cuestión de que ustedes vayan leyendo. Aquí ustedes van aplicando el estilo que ustedes quieran para su tabla. Si se dan cuenta, se coloca una flecha. Esa flecha me sirve para ordenar también de la misma manera. Bueno. Entonces aquí yo ya lo tengo como formato de tabla. Luego dice. Dar formato como tabla. Imprimir y pegar al cuaderno. Luego dice. Ingresa al programa de Excel. E ingresa la siguiente información. Cambia el nombre de la etiqueta por tabla. Aplica el color rojo a tu etiqueta. Realiza una tabla como la siguiente. En un total de 15 datos. Aplica formato de tabla. Ordenar en base a la ciudad. Imprime y pega al cuaderno. Bueno. Visible. Y aquí tengo clave, nombre, apellido, departamento y teléfono. Ahí en departamento pueden colocar. No voy a hacer cambio aquí. Clave. Nombres, apellidos, nombre, apellidos, edad, departamento. Aquí en departamento puede ser ciudad porque dice que ordenar conforme. A la ciudad. Bueno, miren. Como yo ya había aplicado las primeras tres columnas, ahora se corrieron. Clave. Uno. María. Arana. Quince. Ciudad. Guatemala. Número de teléfono se lo inventan. Clave 2. Carlos. Paz. Catorce. Flores. Bueno. Como dice que vamos a ordenar por ciudad, entonces yo voy a ir a la flechita que aparece a la par de ciudad y ordenar de la A a la Z. Entonces se va a ordenar, va a estar en orden alfabético, pero en ciudad no desde la clave. Entonces aquí en la clave y en los nombres y en apellidos va a aparecer desordenado. Esa es la tarea que tienen que realizar. Solo es prácticamente de copiar su información en las hojitas de Excel, imprimir y pegar al cuaderno. Que tengan una bendecida semana. Hasta la próxima. Chau.